Cuando la temporada de caza se acaba, los cotos se deben empezar a gestionar para preparar la nueva temporada. Este documental está dedicado a la labor para conseguir que los cotos estén en perfectas condiciones. Domingo 15, a las 20.30. Gestión de cotos fuera de temporada. Un nuevo estreno de caza en los domingos a la menor en Iberalia Televisión.